¡Ahora sí! ¡Nos acercamos a la última vuelta y McQueen está detrás de los líderes! ¡Vaya remontada! ¡Tiene 929 vueltas y al final todo se decide en esta! ¡Llegó la hora! ¡Cinco vueltas para el termino de la carrera! ¡Ve una por una! ¡Pisa a fondo y reza para no salirte! ¡Dale! ¡Cabre los sueños! ¡McQueen se cuela por dentro! ¡Sigue el rey de Rafa! ¡Quiero que McQueen se va a salir de la pista! ¡Vaya! ¡María! 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 ¡Qué carreros! ¡Nah! ¡Está depreparado! ¡Se pone en verde en la siguiente vuelta! ¡Dos vueltas! Ok, hay que formar por la línea de fuera. La carrera ha sido extender, para que podamos tener una capa verde y blanco. ¡Suscríbete al amigo! ¡Suscríbete al amigo! No, 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 no puede ser, tío. ... Me voy a quedar, no me voy a llegar meta, tío. A menos que a valga. ¿Qué haces, chico? El rey va a acabar su última carrera Acabas de tirar la copa pistón ¿Lo sabías? Un viejo gruñón que conocí me dijo una cosa No es más que una copa vacía Darrell, ¿remolcarle en la última vuelta es legal? Hombre, no le está remolcando Le está dando un empujoncito ¿Qué pasa aquí? Ese sí que es un campeón Ok, ha habido un incidente, bandera amarilla Fila única, repito, fila única Los boxes están cerrados Ahí está, la he equilibrado ¿Muy más? Porque llevo para abajo Ok, nada por fuera Ok, tu depósito está seco Si no llegas por inercia Deja el coche a un lado Y sal de ahí de forma segura Cago en la puta Otra vez el combustible, tío Bien, listo, se ha acabado Bandera a cuadros Gran trabajo ahí fuera Oye, mejor que antes Oye, mejor que antes